es psk dios y mi compañero que me está acompañando me está acompañando por este momento pero yo voy a estar con ustedes casi toda la noche y este siguiente ronda es 49 contra el que bonito hijo de su pinche madre cuando usa el 49 ese pinche aldeano wey me castra que ojalá gane el que bonito la verga porque ese pinche mono castrante con tanto pinche spam wey me pones alti y eso que no estoy jugando mira los 87 y en que me hizo nada no hizo nada ese 49 ahí vemos pues como zorra en el pinche casi se lo lleva que bonito con ese como hermoso señores le sacó un pedo le sacó un pedo si o no pero los dos están dando bien sabrosito 106 94 y crece el árbol la naturaleza le hace el amor prácticamente ahí estamos viendo el pobre mario el mario va por él va por él no no lo deja entrar lo va a dejar entrar lo va a dejar entrar claro que sí claro que sí están jugando muy rápido van con todos estos dos es la primera ronda aquí del primer torneo un cabezazo señores cabezazo y la primera vida es para el que bonito aquí estamos viendo ya el 49 un poco más serio yo acabo acabo de ver su expresión y no me gustó le va a subir y le va a hacer un poco de space y ahí va el combo wombo tornado tornado y nada se escapa muy bien el 49 que valiente a la bestia no lo vi viejo no lo vi jajaja pero qué valiente de parte qué bonito yendo hacia él y eso que qué bueno pues si no tenía nada que perder a ahí van los con ahí van los combos bombos del 49 claro que sí arriesgada que no tenga miedo aquí el torneo es para divertirse jajaja qué bonito ahí usando las baratas para que le entren los combos ahí van los míos qué pasó cómo le pegó sí bueno manches ahí van a ser yo con las raíces jajaja simón terminando este round me lanzo yo para jugar mi ronda así que los voy a dejar con el fernizolito 49 oh spikazo señores la atravesó los globos le perforó el corazón señores y toma la delantera qué bonito ferniz un resultado que no me esperaba esperaba más más ofensiva y más ventaja por parte por eso por eso me agradan los valientes que no tienen miedo a spikiar claro que sí ahora aquí están los frutos de su cosecha señores aunque vemos aquí el 49 un poco paciente tirándole resorterazos y un poco de misiles y con eso suficiente 150 y era mucho y era mucho era mucho un dato curioso que monito estuvo jugando ocho horas previo torneo oh vaya nota vaya nota le está funcionando le está funcionando ahí 57 47 40 señores de quién va a ser este set y también a perder señores ahí ahí tenemos al mario paciente en la orilla de la orilla jajaja jajaja se recupera el 49 a pura resortera y puro misil parejito los dos eh parejito los dos quién se va a ir oh dios mío eh le sudó ahí a los dos eh uy de quién va a ser este round mario se le va se le va mario en la orilla del universo qué va a ser qué va a ser mario qué va a ser y la hace de emoción el 49 ahí va el grab por parte del 49 le prepara el árbol uff resortera 112 108 le crece el árbol ahí va la hacha uff lo parte a la mitad señores el 29 se levantó de la silla cómo lo ves voy a preguntar mi match up así que los dejo con el ferni y bueno ya me quedo aquí 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 ese hachazo dominante poderoso por parte del 49 retomó hizo un comeback porque iba perdiendo eso sí ahí 43 dio gala es tu experiencia en retomar esa partida porque ya la tenías perdida prácticamente logró mantenerte y vamos a la segunda partida en en pokemon nuevamente y arrancamos la segunda ronda ahhh el 49 empieza muy bien vamos ya este es muy bien esto y el 49 ok ya la esta dejando pero ciencia mira que bonito esta retomando nada esas pinche raíces ese rabano se estira da con las raíces ah buen parry por parte de ciencia el 49 mantiene 2 en la orilla tanto no va a ser el space no se mueve de ahí no se mueve ni quiere mantener la ventaja un buen backer en el aire pero así es un modo de juego, así no funciona 8 horas jugando, creo que le van a servir nos puede acercarse a 49, 49 está manteniendo la distancia muy bien ya se logra acercar y todo de nada buena paciencia, los dos pacientes casi, casi le quita la segunda stock 49 manteniendo sus 3 vidas intactas normal intactas con 97% y ya rebasó el porcentaje de Kemonito hasta de regresar arbolito y hachazo segunda stock por parte de 49 con un hachazo increíble Kemonito tiene que hacer un comeback pero vemos que está arriesgando no está jugando a estar en los seguros, está jugando como si estuviera 3 vidas un grab, 49 está leyendo todo, 49 está haciendo ganas de su experiencia, mira esos jabs y esto que ya lo tiene muy controlada esta partida oh y parís que está pasando está leyendo todo no logra que salga la tercera vida ya con 134 por 10% y sabienta Santi que bonito, se arriesga a todos para quitar ese stock pero no puede 143 por 149 no puede moverla 49 con 149 quiero ver eso 151 no, no se lo vea y toma las bolitas que bonito pero no puede acercarse no puede quitar esa tercera y parís la primera stock con 64% que bonito tiene que hacer comeback un buen combo de Mario dos veces seguidas se acaba y derrope el escudo se arriesgó mucho no reaccionó para sacar la capita oh oh y se cayó esa madre no sé qué sea 49 manteniendo ahí su distancia en el centro y yéndose a la orilla vemos que que bonito viene a huevos en el combo de los hoppers pero no puede necesitar que hace un gap casi, ya lo tiene yaplo oh, oh combo, combo, combo ah, ahí se le fue le falló le falló un saltito el arbolito hachazo lo mataré nuevamente con hachazo ay va a ser un mix-up interesante 49 pero no le salió este optil casi mata que bonito último stock por parte de que bonito 49 mantiene esa ventaja y esa esta oh esta dominancia sobre que bonito y vemos que que bonito ya dos hopps más seguidos pero nada con 188 a la raíz pinche rábano poderosa y vemos que 49 se lleva la segunda perdón el tercer encuentro contra que bonito con 188 a la raíz y vemos que con 188 a la raíz con 188 a la raíz con 188 a la raíz